Muy buenas tardes, estamos empezando nuestra semana, hoy es lunes 10 de mayo, es la segunda semana del mes de mayo y pues qué rico que estén aquí con nosotros, esta semana vamos a dedicársela a ellas. Uy, ya llegó el doctor José Luis Pulido, mire que ya está, voy a admitir con el doctor. Mauricio Daza, un saludito muy especial, bueno, el doctor Pulido ya llegó, oye, pero estos son rejuiciosos, como dice por acá, son muy, vamos a ver, vamos aquí a llamar al doctor, al enviar la invitación al cirujano de las reinas también para que, esté ahí conectado con nosotros, para que charlemos un ratito. Doctor Pulido, doctor, aquí como decimos, doctor Pulido y doctor Martínez, porque los dos son José Luis. Estamos en el centro de tallos. Oiga, qué rico, qué rico podernos conectar y empezar esta semana, doctores, voy a hacer, cuando diga doctores, me estoy refiriendo a ambos, que podamos hablar un poco a la gente, a los seguidores de Entrenotas y más, de cosas tan importantes y, sobre todo, que la gente conozca profesionales de mucha, mucha, pero muchísima confianza y responsabilidad. Entonces, el doctor Martínez, que es nuestro invitado, el doctor Pulido, que se nos presente quién es el doctor, porque yo sé quién es, pero nuestros seguidores quieren saber mucho más del doctor José Luis Martínez. Bueno, muchas gracias, buenas noches, el doctor Pulido, Wilson, un placer, un placer, ¿cómo están? Bueno, realmente, José Luis Martínez, cirujano plástico y reconstructivo, 20 años de experiencia, me estoy poniendo viejo, doctor. Doctor, menos mal que yo me pinto el pelo, tú sí, sí me trae la cara con orgullo. Doctor Martínez, aquí nos contemos que... Conocido como el cirujano de las reinas. Doctor, usted ha hecho cuentas, ¿cuántas reinas han pasado por su quirófano? Bueno, unas cuantas, lo malo es que el doctor Pulido sabe, no siempre todas las reinas están dispuestas a que uno hable de ellas, sin embargo, te puedo decir así, de las que sí están dispuestas, bueno, tenemos, por ejemplo, si nos remontamos un poquito más, Mis Mundos, 1984, Estricarolín Herrera, gran amiga, y una tal vez de las reinas más emblemáticas que tengo, y de las más recientes, por ejemplo, Mimbelis Castellano, Nuestra Belleza Latina Actual. No, eso me parece interesante. Y el doctor José Luis Pulido, que me decía ayer, Denis Dávila, el doctor José Luis Pulido es el, ¿qué? El odontólogo de la Miss Universo, y que pues próximamente vamos a tener otra Miss Universo, entonces estaremos ahí trabajando. Pero doctor Pulido, un saludo para nuestros seguidores. Pues muchísimas gracias, Willy, por la invitación, para mí es un orgullo, y realmente las personas que conocen al doctor Martínez a nivel mundial, porque él no es solo una figura ahora en Colombia y en Venezuela, es un tipo con reconocimiento mundial, para mí es un orgullo y es una maravilla tenerlo aquí, al lado, participando en este chat con ustedes, en esta entrevista, en este diálogo, que estamos llevando el día de hoy, quienes no lo conocían, porque él realmente está muy reciente, su llegada a Colombia, desde hace apenas unos cuantos años, es un tipo reconocido, y si ustedes hacen por ahí investigaciones en el Internet, se van a dar cuenta que es el tipo más popular en las redes como cirujano plástico a nivel mundial, es el que tiene el mayor número de seguidores, presenta muchísimas propuestas de nuevas técnicas y de nuevos tratamientos a nivel mundial, y eso es lo que lo ha hecho merecedor de un gran reconocimiento a nivel mundial. Y de parte nuestra, pues ustedes nos han visto por muchísimos años atendiendo a muchas personalidades a nivel, así como nos llama Denis, a nivel universal. Bueno, es un poquito pretencioso de parte de él y de parte nuestra, pero es un calificativo que nos ha hecho un poco distintos a la mayoría de doctores en Colombia, por lo menos. Bueno, ahí ya hay mucha gente, aprovechen, hoy vamos a hacer, ¿qué pasó con el doctor? Se salió el doctor. Se le fue la señal. Se le fue la señal. Pues ahí están escribiendo varios, varias chicas y varias personas que quieren que las opere el doctor José Luis Pulido, José Luis Martínez, y que quieren hacerse tratamientos con el doctor José Luis. Bueno, doctor, vamos a ir adelantando un poco, para que podamos hablar mucho más de este tema, y es lo relacionado por, en ese momento se está realizando, ¿qué pasó con mi doctor? Ya le vuelvo a enviar la invitación, a ver qué sucedió. Ahí están saludando al doctor desde Nueva York, David Madrid. David, bueno, en ese momento se está realizando el Miss Universo, doctor Pulido, y usted ha tenido mucha, mucha relación con la parte odontológica, con el diseño de sonrisa, pero esta pregunta va para los dos y cada uno desde su profesión, el uno como el cirujano plástico, ¿qué quiero? Yo no se lo quería decir al doctor José Luis Martínez, y es que un error involuntario mío, me puse médico cirujano, pero ya se hizo la corrección y es cirujano plástico, y ahora él me va a explicar. Y cuando uno comete los errores en público, tiene que reconocer públicamente que cometí un error. Entonces, este error fue mecanográfico, pero fue responsabilidad mía, pero ya quedó corregido. Ya después de que termine el envío, queda todo corregido y perfecto. Pero bueno, doctor Pulido, en ese momento muchas chicas quieren participar en concursos de belleza, quieren eso, porque es fundamental hacerse un muy buen diseño de sonrisa. Y para el doctor Martínez, ¿qué es lo importante que debe tener en cuenta una mujer si quiere participar en un concurso de belleza? ¿Qué debe mirarse que esté bien y hacerlo antes de estar en el concurso? Bueno, Willy, cuando una mujer, estando hablando ahora de concursos de belleza, de cualquier índole, es importante que las personas tengan una muy buena preparación, y la preparación para un certamen de ese estilo es integral. No solamente es tener una bonita figura, tener una bonita cara, tener una bonita sonrisa, la preparación también es intelectual, la preparación también es de fogueo periodístico, de pasarela, bueno, ustedes conocen muchísimo el tema. Para nosotros desde el punto de vista de la salud, una mujer que tiene que estar expuesta a la mirada crítica de tantos millones de personas en un certamen como esto, es importante que su apariencia física en la cara sea armoniosa, sea saludable y sea bella. Las mujeres tienen que estar sometidas a muchísimas entrevistas, tanto personales como en televisión, ahora en medios electrónicos, entonces es importante que el buen estado, el buen cuidado de la salud sea integral. Por eso es que nosotros, desde el punto de vista médico y odontológico, trabajamos de la mano y hemos formado equipos, tanto médicos como odontólogos desde hace mucho rato, haciendo temas estéticos, porque hablando de reinados de belleza, es importantísimo, esas niñas que participan allá no solamente ponen en alto el nombre de sus países, sino también de los médicos que intervienen o quienes intervenimos en nuestros tratamientos para la preparación y eso es importante. El doctor Martínez nos confirmará o nos descartará toda la carreta que estamos echando y en realidad sucede así y sucede a nivel mundial. Bueno, yo no digo que es carreta, doctor Pulido, porque ustedes así no lo quieran reconocer. Para mí son dos de los mejores en Latinoamérica, porque yo me averigüe bien la cosa, porque ustedes saben, mire, aquí hay gente de Nueva York, gente de Miami, misiólogos y reinólogos que me dijeron, vamos a ver, y lo único que han echado es flores, porque dije, no, no me los vayan a atacar, y lo único que me han echado es flores, entonces, qué bueno. Entonces, ya ahorita empezamos a contestar todas esas preguntas que ustedes hicieron, pero en redes sociales, si ustedes desean, porque están preguntando mucha gente que está en Estados Unidos, que dónde nos contactan, el del doctor Martínez es arroba, el cirujano de la reina, ¿cierto? Correcto. Y el del doctor Pulido es arroba, Derek, José Luis Pulido, ahí ustedes le pueden escribir, yo estuve en el en vivo de Entre Notas y Más, yo quiero que me operen, lógico, todos quieren que se opere, aprovechen, aprovechen, y ustedes les dicen, mire, yo estuve en el en vivo de Entre Notas, ¿qué descuento me va a hacer? ¿Por qué se hace? Vamos a hacer un programa de descuento que se llame Entre Notas y Más Descuentos. Pero operan en Estados Unidos, si hay unos 10 pacientes, aquí hay varias personas de Estados Unidos que están diciendo, operan, lógico, si ustedes coordinan y van a hacer 10 procedimientos, pues vale la pena. ¿Cierto, doctor Pulido y doctor Martínez? Hay temas, hay temas desde el punto de vista legal que es importante, no hay que darle falsas expectativas ni mala información a las personas, y eso es algo de la responsabilidad que nos caracteriza a nosotros, hay que hablar seriamente con las personas, hay que ilustrarlos de la mejor manera posible, porque no queremos ni decir cosas que no se puedan hacer, pero sí es conveniente a veces ilustrar. Por eso es que el doctor Martínez y yo nos hemos caracterizado por muchos años, él lleva 20 años trayendo a América Latina, a Venezuela, a Colombia y a otros países, pacientes de todas partes del mundo. Nosotros en Colombia hemos promovido por los últimos 20 o 25 años el turismo médico, y eso es lo que ha hecho tan famosos los quirófanos, los médicos y los odontólogos en Colombia, porque no solamente es el talento de unos pocos médicos u odontólogos, sino de los equipos que trabajan con nosotros, las instrumentadoras, las clínicas, los médicos que trabajan con el cirujano plástico, en el caso nuestro los laboratorios, y todos los procedimientos que se aplican en este país ahora son lo máximo que existe en tecnología en el mundo, tanto en cirugía como en odontología. A propósito de lo que está comentando el doctor Martínez. Doctor Martínez, Gloria B está preguntando que si opera solo en Bogotá. Valentina dice que ella se quiere hacer la nariz, pero que ella está en Estados Unidos. Jenny está diciendo que está en Orlando, Florida. Ella, Yarra, Arismendi dice que también está en Florida. Contáctese por los Instagram de los doctores por mensaje interno, y ahí les especifican todo, y ya el doctor le... Pues que aprovechen este en vivo para que los conozcan un poco más y vean lo profesionales que son, y que entre más se quieran hacer cosas con verdaderos profesionales que cumplan con los parámetros que se requieren y no pongan en riesgo. Hoy en noticias salió de una chica que le hicieron un producimiento para allá en un garaje y perdió los celos. Entonces tengan mucho cuidado por eso. Doctor Martínez, ahora sí su respuesta. Bueno, precisamente a propósito de lo que estás diciendo y de lo que acaba de comentar el doctor Pulido, es que Colombia es uno de los primeros países en realizar turismo de salud. O sea, tiene uno de los primeros lugares del mundo en el ranking de los países donde se realiza mejor turismo de salud. Efectivamente, muchas veces las pacientes que vienen de Estados Unidos, por un lado se están haciendo el diseño de sonrisa con el doctor Pulido y por otro lado se están haciendo cirugías corporales o faciales conmigo, por ejemplo, la rinoplastia, implante de seno, marcaciones abdominales. Entonces, me parece que la asociación que hemos logrado con el doctor José Luis Pulido ha sido maravillosa, primero porque nosotros compartimos muchas similitudes. Por empezar, nos llamamos igual. Y siguiendo con que nos encanta estar a la vanguardia de la tecnología. O sea, hemos incorporado lo mejor de la tecnología, lo último, con la finalidad de que las pacientes puedan obtener el mejor provecho de esa tecnología cuando realizan un viaje para turismo de salud. Entonces, además que Colombia es un país espectacular para esto porque la persona viene y más o menos va a estar en tratamiento o en recuperación de ese tratamiento durante una semana, pero se tiene que quedar dos o tres semanas y durante el resto del tiempo, pues, está ambulatoria haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, haciéndose el diseño de sonrisa, haciendo turismo. En Colombia, claro, desafortunadamente en este momento con ciertas restricciones debido al COVID, pero aún así, a pesar del COVID, yo estoy impresionado porque sigue viniendo muchísima gente. Más bien, en ocasiones tenemos que decirle no, no se venga todavía, dependiendo de las restricciones que el Ministerio de Salud decida aplicar según el nivel de ocupación y las curvas, pero generalmente eso es manejable. Bueno, ahí toda la gente está preguntando es que si van a Estados Unidos, que si van a México, que si van a Panamá. Hablen por el interno, pero miren, aprovechen. Si saben que están en Bogotá, el doctor Pulido y el doctor Martínez, facilito. Se pegan su viajecito, los contactan, hacen todos sus procedimientos estéticos, odontológicos y hacen turismo, viajan y conocen a uno de los mejores países de América Latina, que es un verdadero paraíso. Por ahí está Beatriz Alena Álvarez, un abracito a Beatriz Alena, que a propósito tiene un en vivo el próximo miércoles a las 4 de la tarde con el doctor José Luis Pulido. Yo voy a estarme viendo ese en vivo de que es que va a hablar Beatriz Alena Álvarez con el doctor José Luis Pulido. Pero bueno, doctor, le había hecho la pregunta respecto a que sí es importante porque hay muchas chicas que quieren estar en concursos de belleza. ¿Por qué es importante que una vez quieran empezar a parte de esto, vayan y consulten a un profesional como usted, como un cirujano plástico como usted, que las asesore y les diga qué procedimientos debe hacerse antes? Porque es que muchas, faltando tres meses para el concurso, se operan y les va como los perros en misa. Sí, bueno, fíjate, realmente sucede con mucha frecuencia porque por el mismo tema que tú comentabas al inicio del en vivo, que muchas veces una persona o una paciente que primera vez que se opera no tiene idea de cuál es la diferencia entre un médico cirujano, un médico estético y un cirujano plástico. Y entonces, gracias por, yo creo que lo hiciste intencionalmente precisamente para que hiciéramos la aclaratoria, ¿no? No, pero sí está muy bien. Está muy bien porque eso es común. Eso es común, Wilson. Lo que pasa es que la paciente lee médico cirujano y bueno, piensa que como en las novelas un cirujano opera de todo, ¿no? Entonces el cirujano atiende el parto, le opera el cerebro y después le ponen los implantes. Pero realmente no, ¿no? Todo esto está especializado en entonces, generalmente, incluso un cirujano plástico que ya tiene una subespecialidad, cirugía plástica es una subespecialidad de la cirugía general. Pero uno se súper especializa después en determinados procedimientos. Por ejemplo, no todos los cirujanos plásticos hacen nariz. Entonces, a mí me preguntan, ajá, pero dentro de la cirugía plástica ¿qué es lo que más hace? Bueno, nariz, implantes y marcaciones abdominales. Eso es lo que yo más hago. Y en cirugía plástica, pues también, así como en otras ramas de lo que es quirúrgico y se hace con las manos, pues mientras uno más experiencia tenga en un determinado procedimiento, mejor le queda. Entonces, allí vamos al meollo del asunto. Primero, que estas chicas que están incursionando en el tema del modelaje y están incursionando en los concursos tienen que operarse o tienen que buscar operarse con verdadero cirujano plástico. O sea, con cirujano personas que se hagan llamar, por ejemplo, especialistas en hacer lipo o especialistas en hacer rinomodelaciones o especialistas en hacer determinados procedimientos muy específicos porque llama la atención que un cirujano plástico, digamos, no sea integral, no haga, por ejemplo, abdominoplastia, lipoesculturas, mamoplastia, que es lo que se supone un cirujano plástico debería ser. Pero entonces, a veces, a veces sucede que caen en manos de personas que si bien pudieran ser médicos, también pudieran no serlo, por lo menos lo que ha pasado recientemente con las inyecciones de polímeros, personas que pueden ser o no médicos, a veces son enfermeras, a veces son esteticistas o a veces de una persona que sencillamente se dedicó a inyectarlos a la buena de Dios, entonces, termina inyectándose sustancias que no son de uso médico o no son de grado médico, no son para usar las en humanos, terminan en causarse daños irreversibles a su organismo y que luego para uno como cirujano es mucho más complicado corregir que hacer el procedimiento de entrada bien hecho y obviamente para ellas ese error pues resulta mucho más costoso que sencillamente operarse de entrada con un buen cirujano y en este caso también pues con un odontólogo especialista en odontología estética que es otra cosa, no hay muchos odontólogos, sino doctor, cuénteme qué pasa con los casos de odontólogos que no son especialistas en odontología estética y se ponen a inventar con eso. Exacto. Sí, son muchísimos los daños. Hay muchas personas que están preguntando, ahí se acaba de conectar don Dennis Dávila, un saludito a Dennis que está ahí escribiéndome que prontamente estará en Colombia. Vamos a ver qué va a venir a hacer Dennis Dávila. Está preguntando, está preguntando fácil, chicas y chicos, si desean consultar con el doctor José Luis Pulido, buscan en Instagram o lo siguen ahí en Instagram arroba dr José Luis Pulido o al doctor Martínez como arroba el cirujano de las reinas ahí y le escriben, le escriben esas preguntas que están haciendo y les dicen yo estuve en el en vivo de Entre Notas y Más y ahí él les dice, hay personas que están diciendo que si pueden hacer la valoración por videollamada y todo eso, entonces, todas esas inquietudes que ustedes tengan, el doctor les puede decir los precios. En los envíos generalmente la gente está preguntando precios, saquen un tiempito y piden una consulta, una valoración, mire, ahí el doctor acaba de escribir su Instagram exactamente, escriban de ahí, aprovechen, a mí me dijeron que si yo le escribía de Entre Notas y Más usted iba a tener una atención especial conmigo y la chica que dice que está en Estados Unidos y que está en San Francisco y la chica que está en Virginia que dicen que no pueden viajar, que ya contactaron al doctor pero que le dicen que no viajan a Estados Unidos, pues fácil, aprovechen y hacen un viajecito a Colombia y vienen a Bogotá y se operan, se aprovechan, se hacen diseño de sonrisa y se operan con el doctor José Luis Martínez, oiga, nunca había hecho un en vivo con dos personas que fueran comónicas. Los tocayos. Bueno, estábamos hablando ahorita hace un momento de las complicaciones, Willy, de no consultar a las personas idóneas para ejercer este tipo de profesiones y este tipo de especialidades y en la consulta para nosotros se ha vuelto muy común encontrar personas damnificadas porque no encuentro esta palabra para definir aquellos que han sido víctimas de procedimientos con personas no idóneas, no calificadas para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, la diatrogenia cada vez es más frecuente y para nosotros resolver complicaciones en pacientes que han sido tratados previamente de mala manera es bien común. El tema de los polímeros no es ajeno a la odontología y es muy común para nosotros, por eso trabajamos de la mano siempre con los cirujanos plásticos porque tenemos muchas cosas en común que resolver o simplemente que planear de manera coordinada para que salgan correctamente. Encontramos biopolímeros puestos en los labios, en los músculos y en la piel periorbicular, en los ojos y también en los labios. Ahora con las remodelaciones y con las marcaciones de la mandíbula vemos personas a las que les han moldeado y modificado el mentón y los ángulos de la mandíbula, problemas dentro de la articulación temporomandibular, producto de malos tratamientos en odontología que se vuelven afines para tratar entre el cirujano plástico y nosotros como equipo en odontología y por eso es que ustedes hoy nos están viendo llevar esta presentación de la mano porque son cosas afines. Viendo personas que nos están viendo como Dennis Dávila que es una persona que maneja tanto los medios, que maneja tanto la información de belleza, que es noticia, que es tendencia, que me estaba viendo la semana pasada que con su reina llegando al Miss Universo genera controversia, genera consultas, genera videos, genera tanta noticia. Si una persona como él que ha puesto varias en Miss Universo confía en nuestro concepto, en nuestras formas de trabajar, confía en Colombia para venir y traer sus aspirantes a Miss Universo y lo logra y participa después de haberse preparado con nosotros, para nosotros es motivo de gran orgullo, no solamente en este equipo que estamos formando ahora, sino como profesionales y poniendo en alto el nombre de Colombia y ahora esto es un equipo colombo-venezolano y entonces es importante para nosotros poderle mostrar a más personas que existe toda la tecnología, que existe en nuestro ambiente, toda la confianza para que los pacientes puedan venir, alojarse en los mejores hoteles que existen en el sector donde nosotros trabajamos, las mejores clínicas, los mejores equipos y la mejor tecnología. Eso es lo que nos ha brindado a nosotros ese reconocimiento a nivel mundial que hoy lo compartimos con todos ustedes. Doctor Martínez, me están preguntando, quisiera saber si hacen refrescamiento facial. ¿Eso qué es? A propósito. Bueno, un refrescamiento facial es un rejuvenecimiento, digamos, un rejuvenecimiento laico, porque un rejuvenecimiento completo, por ejemplo, en una persona de edad avanzada, 70 años o más, implicaría hacer un lifting de cara y cuello, que es una cirugía más o menos larga que tiene una recuperación también más o menos larga, pero una persona más joven, por ejemplo, una persona de 40 años, una persona de 30 y tanto, de 40 y tanto o 50 y tanto, inclusive, no necesita un lifting completo y entonces es como este refrescamiento que sería más bien un peeling láser, una bléfaro, una cirugía de párpado sin necesariamente operarle todo a la cara. El peeling láser consiste en hacer un resurfacing, o sea, reparar la superficie de la piel para que salga una piel nueva, quitar las arrugas finas y mejorar algunas zonas que de pronto le falte volumen, por ejemplo, con hialurónico o con grasa de la misma paciente o quitando donde sobre, por ejemplo, el yowl o el yowl en esta zona o la bichectomía en las mejillas y también eventualmente complementarlo con botox. Doctor Pulido, ustedes ahora tienen nueva tecnología para todos estos procedimientos. ¿Nos puede hablar un poquito de ese tema? Bueno, el doctor Martínez es un experto utilizando el láser en este tipo de procedimientos y lo hace a diario y ahora nosotros tenemos a la mano un equipo de plasma que se llama el Plexer. El Plexer es una tecnología que se utiliza básicamente para estimular luego de generar algún pequeño trauma en la superficie de la piel con un luz de alta intensidad que genera un arco de plasma que quema la superficie muy sutilmente estimulando una cicatrización y estimulando una superproducción de fibras colágenas y eso hace ese efecto de lifting light como lo llama el doctor Martínez en zonas muy específicas como por ejemplo las zonas alrededor de los párpados la zona alrededor de los labios las zonas donde existan algún tipo de cicatrices leves o moderadas que pudieran ser necesario utilizar este tipo de tecnología es una tecnología muy moderna que puede ser utilizada en el consultorio sin siquiera utilizar anestésicos y no son procedimientos quirúrgicos son temas no invasivos que son una gran especialidad de lo que maneja el doctor Martínez actualmente y en nuestro consultorio se utiliza desde hace poco tiempo y lo vamos a hacer ahora a diario porque vamos a tener una máquina nueva de plexa en el consultorio esta pregunta esta pregunta la tenía yo aquí agendada para las mujeres pero hay un chico que se llama Andrés Torres dice ¿se puede realizar la marcación abdominal en hombres? pues la pregunta sería ¿está muy en boga la marcación abdominal en hombres y mujeres doctor Martínez y por qué es beneficioso hacerlo? definitivamente está en boga y está muy de moda y dado el auge de las redes sociales mucha gente se ha preocupado obviamente por tener mucho mejor aspecto físico con el tema de los selfies evidentemente la sonrisa es definitiva y el aspecto de la nariz el aspecto de juventud y en el caso de la parte corporal el aspecto atlético y el aspecto saludable entonces los hombres que anteriormente más o menos representaban un 1 o 2% del total de cirugía estética que nosotros los ciruganos plásticos realizamos en la actualidad han subido tal vez a un 5 o 10% y las cirugías que más se realizan son la rinoplastia la marcación abdominal y las cirugías de rejuvenecimiento entonces definitivamente ya con respecto a la marcación abdominal uno puede lograr en el caso de los hombres hacer un six pack o sea lograr que se le vean los abdominales que anteriormente requerían muchísimo pero muchísimo esfuerzo para que en algún momento se vieran pero claro aquí la idea no es no es simular unos abdominales de grasa sino que ya una persona que viene realizando con cierta frecuencia de ejercicio y tiene un cuerpo con cierta musculatura pues pueda complementar o facilitar el trabajo de que el abdomen se le vea como quiere porque muchas veces no logran definitivamente sacar los abdominales y uno lo que tiene que es darle ese empujoncito para que le salga el six pack yo creo que eso es que doctor martínez discúlpeme pero es que usted hace milagros eso aquí no venga tiene que ver modesto pero usted hace milagros porque uno ha visto los resultados mire que oiga yo no sé si es que me me leyeron las preguntas que tengo yo acá pero dice que recomienda más una marcación abdominal o un aumento de senos en las mujeres que es lo más recomendable de esas dos o que aproveche y en el mismo procedimiento se hagan las dos si lo que sucede es que cada persona tiene sus sus prioridades ya entonces obviamente uno tiene que adaptarse a lo que es prioridad para cada persona si tú te vas a la estadística general cuáles son las cirugías más populares bueno las tres más populares son la mamoplastia de aumento las rinoplastias y las lipoesculturas con marcación entonces si te vas a la estadística la mayoría de las mujeres van a preferir primero unos senos antes que una marcación abdominal sin embargo cuando nosotros hablamos ya de certámenes internacionales y de modelos y todo esto en este momento la primera cirugía que se le realiza a una modelo o a una candidata a un certamen no son los senos es una lipoescultura o una rinoplastia ya muchas veces la rinoplastia incluso antes que la lipoescultura entonces depende cuando no estamos hablando del tema de las modelos depende básicamente de las prioridades de la persona lo que a esa persona la va a hacer sentir mejor no lo que al cirujano le provoque hacerle sino lo que a ella realmente la va a sentir llena la va a hacer sentir mejor lo que tú dices a lo mejor viene haciéndose una cosa y después termina haciéndose dos o tres más pero pero lo importante es que sea feliz exacto doctor pulido esta va como para usted tengo cicatrices ¿existe alguna máquina para quitarlas? ¿este láser que usted nos estaba hablando hace un poco funciona para 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 este tipo de cicatrices para qué tipo de cicatrices funciona y o sea que es una muy buena acción para las personas bueno esta es una pregunta para el doctor Martínez que es el experto en el manejo de cicatrices pero lo que tiene que ver con la cara y el cuello que es el tema donde nosotros más trabajamos definitivamente hay procedimientos que no son quirúrgicos porque las cicatrices tendrán que ser obviamente de manejo quirúrgico para la corrección pero hay cicatrices que a veces no ameritan llegar a un procedimiento quirúrgico que si con un el empleo de un láser o con el empleo del plexer o inclusive a veces con el manejo de inyectables y de medicación como los corticoides pudiera funcionar sin tener que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico hay pacientes que a veces tienen cicatrices y tienen procesos de mala cicatrización algunas personas tienen queloides y volver a hacer una cirugía a veces pudiera complicar más el panorama por eso el manejo del cirujano plástico para nosotros es importantísimo doctor Martínez podrá aclararnos aún más ese tema porque él es el experto en ese tema de manía de cicatrices bueno con respecto a las cicatrices depende de la etapa en la que esté si tiene menos de seis meses de haber sufrido la herida pudiéramos realizar láser o pudiéramos utilizar algunos inyectables como decía el doctor tremsinolona o algún inyectable que nos permita aplacar el proceso de cicatrización ahora si llega una cicatriz que maduró y sin embargo está muy ancha o está muy gruesa o es un queloide lo más seguro es que tengamos que retirar esa cicatriz para que el proceso comience de nuevo y aplicarnos tratamientos para evitar la formación nueva del queloide en el poco operatorio que básicamente sería láser fraccionado CO2 y inyecciones de algún tipo de esteroide local que permita modular el proceso de cicatrización aquí está haciendo una pregunta estaba para el doctor Pulido la preguntaria Ana Calatayú que ya me imagino que tomó la decisión de venir a Colombia dice ¿puedo realizar un tratamiento odontológico en medio del postoperatorio de una cirugía plástica? básicamente eso es lo que hacemos cuando trabajamos coordinados en equipo porque los pacientes aprovechan un viaje desde diversas partes del mundo y quieren aprovechar todas las instalaciones quieren aprovechar el tiempo y lo que nosotros hacemos es coordinar los tiempos de los posoperatorios y los tiempos quirúrgicos entre los dos equipos básicamente cuando el doctor Martínez opera necesita un posoperatorio inicial de al menos unos cinco días y es el tiempo que nosotros requerimos para hacer cualquier tipo de tratamiento de odontología estética recuerden que nosotros nos hemos hecho famosos en el mundo por hacer procedimientos complejos de rehabilitación y odontología estética en tan solo tres citas el hecho de manejar la odontología robótica nos permite comprimir muchísimo los tiempos y ahorrarle tiempo y trabajo a los pacientes y es un muy buen tiempo para que los posoperatorios de cualquier procedimiento quirúrgico que se haga en cirugía plástica es aprovechado por nosotros y por nuestro laboratorio para poder hacer todo el tema de rehabilitación estética y continuar luego con el proceso del manejo posoperatorio de cirugía plástica llámese toda la terapia de drenajes y toda la terapia de maquinaria que ellos utilizan o todas las fisioterapias que se utilizan para este tipo de procedimientos entonces son muy buenos tiempos de manejo alternados y eso optimiza los tratamientos y los tiempos para que un paciente que viene como turista quiere realmente simplificar los tiempos y proceder con la mayor cantidad de tratamientos dice David Madrid de Nueva York me operé de la nariz y no se ve el cambio ¿qué debo hacer? bueno hay una hay un problema muy frecuente con la rinoplastia sobre todo en nuestras pacientes latinas que como tienen pieles gruesas y cartílagos endebles entonces no es la mejor combinación para las técnicas conservadoras o las técnicas preservadoras mejor dicho hay dos formas de hacer la nariz la forma fácil y la forma difícil la forma fácil para las pacientes latinas no funciona entonces para que la rinoplastia se vea realmente el cambio significativo la definición en la punta la proyección y poder ganarle a la piel gruesa y el proceso de cicatrización que viene después de haber hecho la nariz en una paciente latina necesitamos hacerla estructurada estructurada es un tipo de rinoplastia que si bien nos quita tres o cuatro horas o sea es trabajosa da trabajito hay que ser muy minucioso y un poquito larga es la que está indicada en este tipo de pacientes ya que al poder usar cartílagos más fuertes que los que ya la paciente traía desde su nacimiento allí estamos hablando cartílagos de la propia paciente pero de otras zonas por ejemplo del septum nasal y de las costillas entonces estos cartílagos al ser más fuertes pueden mantener la proyección de la punta pueden evitar que la punta se caiga con el tiempo pueden hacer que se vea definida o sea que la punta no se vea redonda que es tal vez la inconformidad de esta paciente y lo más frecuente en una paciente con piel gruesa que se hizo una rinoplastia preservadora y después se sigue viendo la nariz redonda en la punta o que perdió proyección o que se le cayó la punta entonces bueno todo eso tiene solución con injertos de cartílagos autólogos usando sus propios cartílagos pero de otras zonas que sean mucho más consistentes que los de la propia nariz y obviamente el malo de un cirujano experimentado en este tipo de rinoplastia pues mire ahí hay varias señoras de varios países que están haciendo la misma pregunta y yo sin el permiso de los dos doctores les voy a decir pues el doctor Martínez y el doctor Pulido para que se enteren ustedes ellos hacen obras sociales ellos están adelantando no solamente le han hecho procedimientos a personas que tienen el dinero para asumir los costos sino que han hecho un trabajo social del cual ustedes más adelante síganos a ellos en las redes y les hablan de este tema no es que hagan obras de caridad es hacer algo por la sociedad y son personas que han trabajado que tienen una historia de vida que contar y que perfectamente si se ha vinculado con el doctor Martínez y con el doctor Pulido aquí hay una señora que dice que ella se quiere operar pero el único problema que tiene es que no tiene dinero pues ahí sí le tocaría contactar y a ver de pronto tiene una historia de vida que vale la pena porque ellos son unos grandes profesionales y también piensan en ayudar a la comunidad y lo han hecho y lo están haciendo síganos en las redes y se van a enterar de todos estos trabajos doctor Martínez y doctor Pulido hay un secreto que cuando están preparando las reinas uno les enseña y es que como tienen que estar sorriendo 20 horas de las 24 horas del día es que suelten la quijada para que hagan una sonrisa fingida es soltar la quijada tanto tiempo les ocasiona algún daño en la mandíbula realmente lo que causa son problemas musculares a veces el hecho de relajar la mandíbula es solamente una expresión en realidad lo que estamos enseñándole a las personas es a que reforcen demasiado otros músculos para que la boca se mantenga un poco abierta pero se están produciendo muchas tensiones en los músculos de las mejillas en los músculos elevadores de los labios en los músculos que retraen los labios los músculos que levantan los labios a partir de la base de la nariz y eso genera muchísimo espasmo y cansancio en el largo plazo produce muchísimas líneas de expresión que son demasiado marcadas y en consecuencia se va a ver un poco envejecida la piel por la marcación de esos surcos tan profundos un tema que también se puede manejar de manera muy fácil para nosotros con el tema o con el tipo el uso de materiales como el ácido hialurónico y cosas por el estilo se ha vuelto muy de moda que muchos odontólogos de manera indiscriminada utilizan la toxina botulínica sin haber sido realmente bien entrenados para el manejo de la toxina botulínica tienen unas indicaciones especiales en odontología pero la gente lo está haciendo de manera indiscriminada y está generando traumas y problemas musculares que pueden ser peores que lo que ellos querían corregir especialmente me refiero al tema del manejo del bruxismo o el apretamiento o rechinamiento de los dientes por espasmo muscular si está indicado para eso pero es mejor utilizar técnicas para corregir los problemas de articulación que tienen otro fundamento y que tienen otro origen está dentro de la mordida de los pacientes fingir la sonrisa a veces no es tan bonito y no es tan natural en una niña sobre todo en un concurso por eso la odontología estética que nosotros utilizamos permite que hagamos un planeamiento ahora con la tecnología digital y robótica podemos hacer una planeación y una simulación en muy poco tiempo y las personas pueden ir sabiendo cómo van a quedar antes de producir los tratamientos esta sonrisa bien lograda espectacular lo que hace es voy a decir una expresión que no es real pero así es es operar la autoestima de las personas cuando la persona se siente feliz emocionada su sonrisa va a ser linda y no tiene que fingirla es espectacular por sí misma entonces esto es lo que logramos nosotros con la odontología estética los procedimientos adicionales y los retoques que se hagan sin ser invasivos en la mayoría de los casos el doctor Martínez pues que trabaja la mano con nosotros ahora hemos empatado hemos hecho un match buenísimo para hacer este tipo de cosas y ahora que vuelve a ser época de reinados vamos a ver cada vez más personas que van a utilizar nuestras técnicas y se van a ver muy bien pero sobre todo muy naturales en los certámenes doctor Martínez porque es que yo pienso que ahí se puede hacer algo en las chicas cuando tienen ese problema desde su punto de vista como cirujano plástico mira realmente hay varias estructuras que podemos tratar en la calle entonces cuando hay muchas yo tanto por sonrisa no he visto hipertrofia muscular pero si por ejemplo por hábitos de masticar chicle entonces hay pacientes femeninas que hacen unos maxilares super cuadrados porque los los maceteros se les hipertrofian por masticar chicle entonces en ese caso podemos manejarlo con botox para lograr que el macetero baje de volumen pero cuando el tema no es la hipertrofia muscular sino más bien depósitos de grasa donde no deben estar surcos que se marcan más profundos de lo que deben incluso en personas más jóvenes o sea problemas de piel o personas que se exponen mucho al sol hay muchachas muy jóvenes pero se exponen tanto al sol se broncean tanto que se les comienzan a notar arrugas superficiales en la piel entonces en ese caso las que sean por expresión las manejamos con botox los surcos que estén muy profundos o sea que le falte volumen lo podemos manejar con hielo urónico o con grasa de la misma paciente y cuando y cuando el tema sea ya envejecimiento de la piel prematuro por exposición excesiva al sol entonces eso lo podemos manejar con este láser IPL para quitar las manchas o sea luz pulsada intensa y con el láser fraccionado CO2 para efectos de lograr sacar una piel nueva eliminar la capa vieja de piel superficial y lograr sacar de la profundidad una piel nueva que tenga menos arrugas y que sea más brillante doctor Martínez en este momento ya pues la gente es conocedora de los problemas o inconvenientes que pueden presentarse cuando no acuden a gente profesional cuáles serían los consejos que usted le daría a una persona que quiere hacerse un procedimiento quirúrgico que debe tener en cuenta que debe averiguar que medidas preventivas debe tener y que cuidados debe tener también si se lo realiza bueno hay tres factores fundamentalmente que hay que tomar en cuenta el cirujano la clínica y la persona que se está haciendo el procedimiento ya otra cosa es qué tan indicado está lo que se quiere hacer entonces pero fundamentalmente hablando de esos tres factores del cirujano de la clínica y de la persona el cirujano bueno lo que te decía antes primero verificar con quién se va a operar no solo que la única referencia no sea solo las redes sociales sino también las otras pacientes la gran ventaja de las redes es que te permite contactar a la paciente que estás viendo en la foto y preguntarle mire cómo te fue con el cirujano y esto es real esto es verdad esto es mentira si no puede contactar a la paciente de la foto pues entonces eso debería ser un motivo de suspicacia ¿no? ¿por qué no puedo hablar con esta persona? pero a mí me sucede con frecuencia que a pesar de que son personas muy conocidas que son influencers que son personas que manejan muchas redes sociales pues ella misma le responde a las pacientes y le dicen sí mire mi experiencia fue esta esto duele no duele y ellas le pueden contar con toda confianza o sea si el procedimiento duele si no duele la recuperación es larga corta y que vea que se trata realmente de una persona real verídica con quien se puede hablar y preguntarle por otro lado este que con respecto al profesional mire no tiene por qué darle pena preguntarle por sus credenciales y si tiene título y si está homologado por lo menos a mí con cierta frecuencia cuando empecé a operar aquí en Colombia ya hace dos años me preguntaban ajá pero que cómo podía yo viniendo de Venezuela poder operar acá en Colombia obviamente estoy homologado en Colombia desde 2014 más bien más bien no había venido antes a pesar de que ya lo tenía en proyecto desde hace muchos años porque estaba tan ocupado allá y realmente como no había ningún inconveniente para los pacientes internacionales movilizarse a Venezuela pues prácticamente todas las operaban entre Maracaibo y Caracas pero dadas las circunstancias ya conocidas por todas de la situación país que tiene Venezuela pues es mucho más conveniente para los pacientes internacionales operarse aquí aquí en Colombia por ejemplo yo actualmente soy el cirujano oficial del Mizaro del señorita Aruba Internacional o sea yo soy el cirujano de Aruba pero esas pacientes lamentablemente me toca operarlas en otro país que no sea Venezuela que es el más cercano por las razones que conocemos entonces actualmente las pacientes de Aruba las opero aquí en Venezuela igual que las de Panamá de Estados Unidos y de Europa porque les resulta mucho más conveniente y afortunadamente Colombia es un país que está muy abierto al turismo de salud y donde es muy seguro venir que es otra cosa fundamental para la paciente que viene a operarse pues que sea seguro exactamente a quienes están preguntando de varios países que donde opera en la ciudad de Bogotá en la ciudad de Bogotá y ahí está en el Instagram arroba el cirujano de las reinas ahí le pueden escribir y los que tienen muchas dudas muchas inquietudes pues ellos ellos perfectamente les van a asesorar este Wilson un anexo y rapidito actualmente yo opero en cuatro ciudades ¿en cuáles? dos de Venezuela y dos de Colombia las dos de Venezuela son Caracas y Maracaibo y las dos de Colombia son Bogotá y Cúcuta yo no tenía previsto operar en Cúcuta pero como a veces la ocupación de las UCI en Bogotá no permite hacer ciertos tipos de cirugía entonces por ejemplo en ocasiones no se puede hacer lipoesculturas y abdominoplastia en Bogotá por el tema de la ocupación de UCI debido al COVID y recientemente pues también ha habido restricciones cuando hubo las protestas entonces esas pacientes las operé en Cúcuta y después de que operé la primera vez en Cúcuta que fue la semana pasada pues entonces me han llovido mensajes de gente que se quiere operar en Cúcuta entonces me va a tocar prácticamente ir con cierta frecuencia a Cúcuta y seguir distribuyendo las pacientes de Colombia entre dos ciudades al igual que hago en Venezuela y yo me imagino que le ha tocado ir a Medellín le ha tocado ir a Cartagena le ha tocado ir a Cali porque con esa con tan buenas referencias profesionales que tiene el doctor Martínez hizo alianza con el doctor Pulido bueno doctor Pulido ya estamos llegando se nos pasó rápido esta hora y no vamos ni en la mitad de los temas doctor Pulido en este momento que se impone la odontología que propuestas tiene usted para los pacientes del consultorio el doctor José Luis Pulido Martínez bueno sigue siguen existiendo muchísimos procedimientos de odontología estética que se habían vuelto muy comunes no solamente en nuestro consultorio sino que se han vuelto cada vez más más famosos en todas partes del mundo hacer odontología conservadora y para nosotros lo que quiere decir odontología conservadora o no invasiva también tenemos la posibilidad de utilizarlo mínimamente invasiva quiere decir que no tenemos que hacer desgastes ni radicales y en la medida de lo posible como es mi preferencia casi que en la mayoría de mis casos es no utilizar ningún tipo de elemento abrasivo o cortante sobre la superficie de los dientes de tal manera que si logramos utilizar materiales tan estéticos como la porcelana las cerámicas son muy delgaditas nos permiten hacer este tipo de tratamientos sin invadir sin desgastar el diente recuerden ustedes que el tejido humano el único tejido humano que no es capaz de regenerarse aparte de algunas cuantas de tipo neurológico es el esmalte del diente entonces nosotros procuramos ya no hacer ningún tipo de desgaste porque nos parece un crimen hacerlo sobre todo que yo cada vez veo mujeres y jóvenes muchachos más jóvenes que quieren que quieren hacer tipos de diseño de sonrisa con materiales estéticos como la resina o como la porcelana y yo ya no quiero hacer desgastes porque cuando hacemos desgastes los obliga a que los 40, 50, 60 años que le queden por delante a un paciente en la vida va a tener que estar sometido a tener que utilizar materiales artificiales en su boca y puede ser que sea necesario en algunas ocasiones pero no para todo el mundo entonces mi concepto ahora es ser ultraconservador supremamente natural muy estético sí pero casi que pudiéramos decir que es cero desgaste en el esmalte dental para hacer tratamientos de tipo estético obviamente en los que hay que hacer desgastes por caries o por traumas o por reconstrucciones serias sí tendríamos que recurrir a eso existe nuevamente se está poniendo de moda nuevamente en odontología el uso del láser cada vez para hacer cavidades es un poco más complicado todavía y no está del todo inventado pero sí se está utilizando para remover materiales estéticos o porcelanas viejas o resinas viejas y eso es como la novedad realmente ser muy conservador ser muy estético y sobre todo ser muy natural mira aquí está diciendo mi miedo a un diseño de sonrisas que después si uno no tiene o se cae el desgaste en el diente estaba aclarando que nosotros no queremos ya hacer desgastes en la superficie de los dientes ¿por qué? porque tal vez algún día la persona diga ya no quiero utilizar más este tratamiento y va a volver a sus dientes tal cual como llegó por primera vez a nuestro consultorio y eso es una herramienta muy importante siempre y cuando no haya caries o no haya alguna indicación para hacer cavidades procuraremos no hacerlas y utilizar materiales estéticos para hacer sobre todo las carillas en los dientes del frente que sean muy estéticos este tipo de tratamientos está indicado para personas que tienen que estar muy expuestos a las luces de estudios a la presentación de noticias por ejemplo las modelos las reinas de belleza que requieren un tratamiento supremamente estético poco evidente y que sea muy duradero por eso como cada vez vemos gente más joven presentando noticias y presentándose a concursos de belleza yo no quiero hacer desgastes en esos pacientes si hay la indicación habrá que hacerse pero no en términos generales con todos los pacientes esta pregunta dicen la están haciendo desde hace rato Yara Arismendi dice esta pregunta es para los doctores me imagino son casados y Juan ¿qué opinas o qué le dicen a sus esposas cuando ellas se quieren hacer cirugías? ¿están de acuerdo o las prefieren naturales? Bueno a la mía ya la operé tres veces Y la de José Luis también Sí claro si nosotros no conociéramos las ventajas de estos procedimientos no los haríamos con tanta seguridad en las personas que más queremos que nuestra propia familia eso demuestra que la capacidad y entrenamiento que tenemos nos da la posibilidad de confiar en nuestras técnicas y aplicarlas con las personas que más queremos igualmente podemos hacerlo con cualquier persona definitivamente a quienes están diciendo que está muy cortico el live lo que pasa es que ya son compromisos de una hora pero vamos a comprometer al doctor Martínez y al doctor Pulido en el mayo está dedicado a las mujeres solo mujeres hemos tenido solo mujeres y estamos hablando esta semana con mucha información para las mujeres y en el mes de junio que vamos a tener unas grandes primicias aquí entre notas de dos personajes que han querido en el mundo entrevistar pero los vamos a tener aquí entre notas vamos a tener hombres entonces doctor Pulido y doctor Martínez de una vez quedan notificados que vamos a hacer un en vivo hablando de los procedimientos en cirugía plástica tanto para hombres como los procedimientos odontológicos para hombres también porque yo les iba a hacer la pregunta ¿cierto que ahora están invirtiendo más en belleza corporal los hombres que las mujeres? sí no todavía no todavía no se llega a ese nivel lo que sucede es que le paga la cirugía a la mujer en ese sentido sí lo que sucede es que cada vez se ven más hombres que toman la decisión de medírsele a los procedimientos estéticos antes todos tal vez quisieran pero no se atrevían por la crítica social o por mil razones yo he comprobado en la clínica que los hombres somos más nenas somos más gallinas somos más llorones todo nos da miedo de todo nos asusta y por eso recurrimos cada vez menos a los procedimientos las mujeres están acostumbradas a sentir más dolor porque se hacen más procedimientos que son traumáticos y dolorosos y para ellas ya no importa el resultado final es lo que les atrae por eso es más frecuente también en uno de esos aspectos ver más mujeres en la consulta y en los quirófanos que los hombres bueno claro yo estaba hablando desde el punto de vista mío pero te diré algo los dientes no tienen sexo los dientes no tienen sexo particularmente yo puedo contar mi experiencia con el doctor Pulido que me hizo el diseño de sonrisa y a pesar de que es verdad los hombres son muy cobardes y por eso es que muchos hombres no se operan yo que sí que sí di el paso y que me he operado y que me he hecho este diseño de sonrisa realmente mira yo doy fe que el doctor Pulido son unas excelentes manos para efectos de bloqueo anestésico o sea lo que se hagan con el doctor Pulido no les va a oler nada no todos los odontólogos dan buena anestesia troncular no todos los odontólogos dan buen bloqueo en el caso del doctor Pulido lo felicito me parece excelente me colocó tres implantes el mismo día que yo pensé que me iba a volver loco del dolor y para nada en absoluto con anestesia local este mira me parece que eso fue espectacular ya yo me había hecho implante anteriormente y para nada se compara una experiencia con la otra hay muchas muchas pero muchas preguntas que se las pueden hacer por interno por mensaje interno al doctor José Luis Pulido Martínez o al doctor José Luis Martínez para que ahí les escriban en sus respectivos Instagram por mensaje interno su mensaje es pedida doctor Martínez ¿cómo fue esta primera experiencia de estar hablando en un en vivo sobre todo de un tema que es hay que saberlo tratar con mucho profesionalismo mira muchísimas gracias por la invitación Wilson excelente iniciativa me parece que quedaron demasiados temas pendientes y claro con mucho gusto programamos el próximo este de hecho me hubiese gustado hablar del tema del Extreme Recover que estamos próximos por hacer una sorpresa buenísima para esas pacientes que están escribiendo ajá pero este ¿cómo hago para participar en el Extreme Recover? ah no pero doctor ahí es facilito que lo sigan en redes si quieren participar ganarse una cirugía o que le practiquen hagan algún procedimiento de cirugía plástica u odontológico que lo sigan a ustedes en redes ese es el primer paso ¿sí o no? más exacto más cuando se trata de ayudar a la gente ¿no? cuando gente que realmente lo necesita el doctor Pulido y yo nos hemos asociado para eso o sea hay personas que no tienen los recursos para pagar este tipo de procedimientos pero que nosotros hemos decidido ayudarlas porque han sido personas que de una u otra forma este lo merece o sea obviamente todo el mundo merece este un procedimiento estético pero hay personas donde realmente es una necesidad o sea no aquello de que ay doctor a mí me hacen bullying porque tengo los senos pequeños no no es no es propiamente ese el caso ¿ya? pero si realmente hemos ayudado a muchas personas que 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 les hacen bullying porque evidentemente este sus dientes no lo favorecen porque el tamaño de su nariz no lo favorece porque las características faciales lo perjudican y son problemas de nacimiento o adquiridas a través de un accidente y nosotros podemos ayudarlos en su reconstrucción bueno estamos dispuestos a eso ¿ya? pero obviamente este eso implica conocer el caso y que esas personas nos escriban y presenten su caso a ver que si lo estudiamos y los podemos ayudar ahí están preguntando precisamente ¿cuáles son las condiciones para participar en el streaming MEDWALK 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 correcto doctor cuéntele que estamos haciendo bueno realmente nosotros estamos viendo cada vez más frecuentemente en nuestra consulta personas que tienen complicaciones que nos hacen partícipes como equipo en la posibilidad de resolver situaciones pero si fueran condiciones normales serían muy costosas y muy dispendiosas para la mayoría de las personas hay pacientes que son absolutamente incapaces de asumir esos costos pero que tienen una necesidad muy grande en esos casos de parte nuestra existe todo el compromiso y toda la buena voluntad de poder proceder y hacerlos no lo vamos a poder hacer con todo el mundo nosotros tenemos que ser claros a partir de este momento es como las loterías aplicarán condiciones y restricciones para ser muy claros es conveniente ver cada paciente puede ser que nosotros a partir de mañana tengamos mil solicitudes y tal vez no podamos darle gusto sino a uno procederemos de la mayor con el mayor compromiso ético y profesional y personal para poder seleccionar una persona no para hacer show no nos interesa eso el show lo hacemos con Wilson Ortiz y lo hacemos en otras condiciones pero no no lo vamos a hacer desde el punto de vista médico ni quirúrgico nuestra responsabilidad ética y moral nos obliga a proceder de la mejor manera posible y buscaremos el mejor de los casos para poder solucionar en algunas personas sus necesidades físicas y para nosotros es un compromiso bueno a todas esas preguntas que no les logramos responder en este en vivo pues ustedes perfectamente pueden dirigirse al doctor José Luis Pulido Martínez o al doctor José Luis Martínez para que ellos les contesten por interno las inquietudes que tengan si se quiere hacer una valoración si quieren de verdad estar en manos de grandes profesionales es mejor es mejor consulten averigüen y saquen tiempito para ustedes mismos no pongan en riesgo su salud los quiero invitar a que mañana a las 6 de la tarde en nuestro en vivo estemos con la doctora Juanita González máster en química vamos a hablar de unos productos para cuidarnos internamente unos productos buenísimos buenísimos que hacen a través de su laboratorio entonces mañana a las 6 de la tarde con la doctora Juanita González en nuestro en vivo y doctor Pulido doctor Pulido Martínez doctor José Luis Martínez de verdad muchas muchas gracias por haber estado en nuestro en vivo gracias a todos los que estuvieron conectados y no se les olvide a los que quieran participar en el extreme magover perfectamente ustedes ahí síganos en las redes y ustedes ahí les hacen todas las preguntas que necesitan doctores que pasen muy buena noche muchísimas gracias chau chau chau